Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo vídeo para este canal. Bien, a pedido de un subtriptor me ha pedido que por favor le hiciese un tutorial de cascada, le quisiésemos cascada y todo eso, bueno, desde antemano. Le digo al subtriptor que las cascadas, bueno, son mallas que se hacen, pero podemos emular con lo que tenemos en nuestro programa. O si no, tendríamos que entrar a programas externos a crear unas mallas o descargar estos assets que ya crean la cascada. Pero, podemos hacer algo muy bueno con lo que tenemos dentro de nuestro Unreal, básicamente. Son cositas muy buenas. Y me ha pedido que, bueno, aquí tenemos un cubo y él dice que en la sección de escalar, escala muy rápido o muy lento, no recuerdo bien. Este, bueno, lo único que tienes que hacer, amigo, es aquí, en esta sección dice 0.25, tienes que cambiarla. Si le damos a un 10, mira cómo escala esto. ¿Ves? Es como muy... Muy... Lo escala por 10. Este lo ponemos en 0.03 y mira lo que pasa. Por ahí lo escala más preciso, más justo, a lo que queremos, porque lo está haciendo en 0.03. Entonces, así podemos visualizar mejor este lado, por ejemplo. Y juntaríamos esos lados. Bueno, espero que te haya respondido tu pregunta. Yo lo dejo en 0.25, pero ahí se va modificando eso. Bien, bueno, estando aquí, vamos a borrar estas cosas. Vamos a crear nuestro terreno también, para emular esa casca. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Ups, amigos, no sé qué fue lo que pasó, pero el vídeo se paró, así que voy a mostrarte, porque paso de hacerlo todo de nuevo, voy a mostrarte lo que hice, en realidad este es mi proyecto, y bueno, aquí le puse la cascada, esa agua, y aquí como tipo agua. Si le damos a play, se vería así, voy a descargar un poco más, aquí está, ¿bien? Bueno, eso es lo que he logrado con este material, con estas partículas, ¿bien? Te voy a mostrar más o menos lo que es. Entonces, no sé dónde quedé, pero voy a mostrarte esto en un principio, creé un material, dos materiales en realidad, uno que se llama cascada material, y otro que se llama, que es la parte de aquí abajo, que también le puse cascada material 2, ¿ok? Entonces, para crear esto, si eres nuevo, le explico, simplemente clic derecho, y le puse material, le di un nombre, le puse cascada material, empezamos por ahí, voy a abrirlo, y te voy a mostrar lo que hice aquí. En este lado, primeramente, vamos a enfocarnos en este, voy a darle clic, me vine aquí a superficie, y le puse, perdón, aquí en este lado del material, puse translúcido, le puse dos caras, y más nada. Hola, soy Jesús del futuro, he parado este video para mostrarte una cosita, que me olvidé de comentar, cuando hacemos clic en el primer material, vamos a bajar, estamos aquí, habíamos dado un translúcido y dos caras, vamos a seguir bajando, aquí donde dice, traslucensi, y aquí vamos a poner, surface, traslucensi, polio, ¿ok? Bueno, simplemente eso, no sé si el otro material lo tengo igual, no me acuerdo, traslucen, no, este lo dejamos tal cual, volumen no direccional, bueno, eso viene tal cual, por defecto, y bueno, eso es todo lo que quería comentarte, y se me cambió con todas estas partes de aquí, ahora, vamos a empezar por el inicio, mandé a llamar a este, que este lo llamamos con un, a presionando el tec, la tecla 3 de nuestro teclado, ahí lo tenemos, y el mouse, el clic izquierdo de nuestro mouse, primero la tecla 3 de nuestro teclado, y luego el clic izquierdo de nuestro mouse, lo llamé dos veces, uno, y dos, que son estas dos, le doy un color, más o menos, ese color, para darle ese color, hacemos doble clic, y buscamos aquí, jugamos con los colores aquí, lo vais mostrando, le ponemos aceptar, y al otro, pues también, un color más llamativo, más verdoso, más verdoso, más verdoso, ok, bien, y así le fui dando el color, después llamé un lerp, este lo hago con la tecla L del teclado, y el clic izquierdo del mouse, y nos aparece este, igual, puedes llamarlo aquí, lerp, es un lerp, igual lo puedes llamar ahí, y conecté la entrada A, y este a la entrada B, el alfa, lo conecté, bueno, ya te explico, con esto voy a borrar esto, llamé desde el alfa, un fresnel, el fresnel, simplemente hacemos clic derecho, y le ponemos fresnel, fresnel, ahí está, lo llamo, eso es todo, y le conecté un parámetro, el parámetro lo hacemos con la tecla S de nuestro teclado, más el botón izquierdo, y nos llama al parámetro, y le ponemos, le puse fresnel, fresnel, de nombre exponer, y le di un parámetro de 2, aquí sale el valor predeterminado, le puse 2, pues a este, lo pongo así, bien, desde aquí también puedes cambiarle el nombre, ok, y este lo conecté con exponer, así, igual que aquí arriba, bien, continuamos, bueno, y ese es el fresnel, lo conecté al alfa del lerp, vamos aquí, llamé otro parámetro, recuerden, tecla S, y botón izquierdo del mouse, llamamos ese parámetro, le puse opacidad, también lo podemos hacer así, clic derecho, le ponemos escalar, escalar, a ver, parámetro, aquí lo podemos buscar, escalar, parámetro, este de aquí, el mismo de ahí arriba, y le vamos a cambiar el nombre, o hacemos aquí el clic, y le cambiamos el nombre, le ponemos profundidad, bien, a esta opacidad le puse 0.1, aquí está, 0.1, para que me dé la transparencia, por ejemplo, voy a cambiársela, le voy a poner 1, y aquí me va a cambiar, y la profundidad le puse en 500, aquí ya está inscribiendo, porque me toma la referencia de esto, entonces, conecté profundidad con fail distance, y opacidad con opacity, y ven ahí como me queda más opaco, si ahora yo, por ejemplo, minimizo esto, se me dé más opaco, y no tan, 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 tan transparente la cara, aunque no le he dado guardar aún, bien, 0.1, lo habíamos puesto, 0.1, para que me dé más transparencia, y voy a guardar esto y continuo, desde aquí, llamé un depth-fade, que se lo hacemos así, depth-fade, que se da ahí, y pues conectamos los parámetros como corresponden, y luego esto lo conecté en opacidad, y lo conecté en refraction, simple, voy a guardarlo, esto lo llamé con la tecla P, no, ok, sí, esto, 2, que están aquí, lo llamé con la tecla 1 de mi teclado, y el botón mouse, llamé a 2, este, le puse 0, valor 0, y lo conecté tanto con Base Color, no, perdón, con Metallic, y con Rohnert, y este le puse un valor de 1, y lo conecté solamente con Specular, bien, voy a borrarlo, voy a borrarlo, y voy a dejarlo así, para que puedas ver donde los conoce, bien, entonces este le di un valor de 1, y este un valor de 0, porque a este no le di valor, sino lo dejo en 0, porque en Metallic, y en Rohnert, que lo llevo conectado, no quiero que tenga valor, quiero que sea así, bien, entonces simplemente compilamos todo, y guardamos, ya tendríamos ese material, bien, ya se ha guardado, voy a minimizar, y vamos a crear una partícula, que es esta, vamos a hacer clic derecho, y vamos a ir al sistema de partículas, y nos va a crear un sistema, voy a ponerle ahí, y aquí le dan el nombre que ustedes quieran, yo le puse cascada, guión bajo, par, de partículas, voy a eliminar esto, entonces voy a abrirlo, y aquí, está la magia de la cascada, entonces básicamente lo primero que vamos a hacer, es aquí, irnos a esta sección, ustedes los tendrán en negro, y le van a hacer clic, voy a hacerlo de nuevo, tema de partículas, y abrir esta, y así lo tendrán ustedes, hacen clic derecho, y van a donde dice datos de tipo, y ponen nuevo Sprite GPU, ya les va a mostrar eso, le va a salir aquí, un mensaje de error, de atención, dice ahí, pero no se preocupe que lo vamos a arreglar, entonces vuelvo a ir al material, este lo voy a eliminar, era simplemente para mostrarles eso, y voy al material cascada, abro material, o sea, perdón, el sistema de partículas de cascada, y entonces le había dicho que había llamado al Sprite GPU, luego tenemos este que dice necesario, hacemos clic ahí, y aquí vamos a buscar nuestro material que hemos creado, cascada material, o sea, el primer material que hemos hecho, bien, para añadírselo al sistema de partículas, nos tomo el material, y pues no movimos nada, en general, o sea, es necesario lo dejamos así, vamos a apretar generar, y le puse aquí, constante de puntos flotantes de distribución en 5.000, a ver, si es 5.000 o no, 50.000, 50.000, bien, si a ustedes les va a aparecer así, simplemente le dan aquí donde dice spawn, se van al índice, en la flechita, distribución, y pues aquí cambian a 50.000, lo demás lo dejan tal cual, no moví nada de aquí, así que simplemente le ponen ese nombre, aquí dice constante de puntos flotantes de distribución, porque hay varios, hay uno uniforme, que se ocupa bastante también, y yo lo dejo así en constante, bien, luego le damos a vida, vida también me va a aparecer así a ustedes, pues le hacen clic aquí, y le ponen en distribución, distribución uniforme de puntos flotantes, este es el que debemos poner, y le ponemos entre 10 de mínimo y máximo de 10, eso solamente, eso lo dejan clic aquí, eso siempre está, bien, tamaño inicial, este tamaño inicial, también lo mismo, los tamaños de inicio, le apretamos esta flechita, y aquí en max ponemos 20, 20, menos 50, en mínimo le ponemos menos 03, menos 50, menos 100, y lo dejamos todo lo demás igual, bien, tú puedes ir modificando aquí los valores, si no estás a gusto con con la cascada que hice, para ir modificándolo un poco más, bien, vamos a velocidad inicial, en velocidad inicial, le puse un máximo de menos 200, menos 50, menos 100, distribución uniforme de resto, ese debe estar, creo que viene por default, viene así, el mínimo le damos a menos 200, menos 10, y menos 100, ok, que más, color sobre la vida, este no lo tocamos, porque ya viene con un color, el color del material que hicimos, este, así que, no lo tocamos, después viene a ajustar el tamaño según la vida, este me parece que lo llame yo, si, vamos a hacer clic derecho, y van a ir a donde dice tamaño, y aquí van a ir donde dice ajustar tamaño según la vida, este de aquí, lo presionan, y les va a salir este, este lo voy a reescalar, para que vean como viene, viene así, ok, ajustar el tamaño según la vida, lo presionamos la flechita, la flechita, curva constante, la flechita, puntos, le va a aparecer estos dos, en cero la flechita, y en uno también le ponemos la flechita, lo único que vamos a hacer aquí, aquí le va a aparecer un valor de cero, le vamos a poner 0.5, 0.5, 0.5, y acá le va a aparecer un valor de cero, le van a poner 2, 2, 2, ok, simplemente eso, luego, van a hacer clic derecho, y van a, van a llamar a esta, aceleración constante, se van aquí donde dice aceleración, aceleración constante, y les va a aparecer esto, en este, le van a dar un rango de menos 300, menos 80, y menos 80, y les va a dejar, pues, ese volumen, eh, así, curvado, ¿me entienden, no?, un volumen curvado, para que vea el efecto de, de cascada, ah, simplemente eso, no mueve nada más, eh, ubicación inicial, ese también lo llamamos desde aquí, vamos a donde dice ubicación, aquí ubicación, y llamamos a este ubicación inicial, y este ubicación inicial, yo le puse un valor de 1500, este valor va a ser el tamaño, ah, de aquí hasta acá, voy a modificarlo, para que ustedes vean, voy a ponerle un valor de 10, vean ustedes, que me ha achicado la parte de arriba, por ende la cascada aquí, miren, ha hecho una cascada súper chiquitita, entonces le ponemos, yo le puse 1500, tú le pones de acuerdo a lo que, eh, tiene, eh, en tu cascada, si es más, inclusive, eh, 1500 igual podría ser, eh, es como un poco, podría ponerle un poco más, unos, 1600, puede ser, y si ya me lo agranda un poco más, quizá un poquito más, 1800, 1800, entonces me toma hasta acá, desde el punto de aquí, hasta el punto de acá, bien, siempre ten en cuenta, que entre más ancho lo hagas, vas a necesitar más partículas, por ende, si le pusimos 1800, y te fijas, se ve muy abiertas las partículas, pues tienes que ir, eh, donde dice, vida, perdón, en general, y a subirle un poco más, por ejemplo, le pondré 60.000, igual tienes que tener cuidado con agrandarle mucho, porque podría, tu computadora, eh, ponerse un poco más lento, en 60.000, me hace más partículas, no se nota tanto, podría subirle más, incluso unos 80.000, como se ve bien, y ahí se ve algo más como uniforme, se ve algo más como uniforme, bien, continuamos, entonces, esa es la ubicación inicial, luego llamé a una colisión, y aquí, eh, vamos a, donde dice, eh, colisión, y llamamos a colisión, nos va a aparecer esto, en esta colisión, lo mismo, va a salir así, vamos a hacer clic aquí, vamos a hacer clic aquí, vamos a hacer clic en distribución, le puse un 0.01, mínimo y un máximo de 0.5, aquí abajo, le puse, eh, fricción, 1, random spread, spread, 1, random distribución, 1, escala del radio, menos 10, porque, si lo dejamos como está, en 0, pues se ve, creo que aquí, en escala de radio, venía 1, o 10, bueno, si le ponen, por ejemplo, 100, se dispara para otro lado, entonces, si le ponemos menos 10, me hace la escala hacia abajo, como quería yo. Aquí, eh, vamos a respuesta, y le ponemos en rebote, para que las partículas reboten, y a este le dejamos distance field, podemos ponerle ascended, pero mire lo que sucede, las partículas, las partículas, si se van a ir, eh, a ver, creo que, si, 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 se ve que rebotan las partículas, en el suelo, vean, vean por ahí, no sé si, ahí, ahí se están viendo que están rebotando, y eso nos viene bien, pero, si yo miro, eh, la, desde el punto de donde mire, eh, la cascada, se va a ir cortando, eh, las partes. Por ejemplo, aquí, aquí ya no se corta, pero si yo miro aquí, el inicio, miren como se corta. Y es lo mismo que pasa con, con mi personaje, en la cámara de mi personaje, fíjense, voy a ir hacia acá, no sucede nada ahí, con las partículas, sin embargo, si me vengo por este lado, eh, ahí, ahí, ven, ven, desaparece, desaparece del, de mi personaje, ahí cuando estoy mirando, esa parte de aquí, donde están los pinos, desaparece las partículas. ¿Ven? Debajo de las, de las entrepiernas también, se como que, se desaparece. Eh, y lo mismo, si miro hacia arriba la cascada, va de, va a ir desapareciendo el agua. El por qué resulta eso, no lo sé. Simplemente, eh, pasa así, eh, no sé por qué. Pero, por eso, aquí en colisión modo, le vamos a dar a DISTANT FIEL. Y a ustedes les va a salir aquí, un mensaje en rojo, no se preocupen, que vamos a solucionar eso. Vamos a darle a guardar, esto sería todo con eso, y vamos a solucionar ese mensaje rojo al darle DISTANT FIEL. Una cosa importante que no lo había mencionado, es, voy a crear, este, sistema de partículas. Voy a abrirlo. Voy a generar aquí, eh, datos de tipo, SPIDE GPU. Recuerden que, recordemos que no había salido este. Para eliminar ese, vamos a darle aquí donde dice BONES. Y vamos a darle a la frisita, y le vamos a poner SET PIXER BONES. Ya. Y se va a eliminar. Ahora, siempre que tú estés modificando valores, deberás ir modificando esos PIXER BONES. Siempre le vas a hacer click aquí, y le vas a dar aquí. Esto lo puedes borrar. Por ejemplo, sí, lo puedes sacar. Simplemente, es como una referencia, que en los BONES, o en las partículas, deberían aparecer medio a medio a eso. ¿Ok? Entonces, siempre debe estar dándole SET FIXER BONES, para que, ir mejorando esos BONES. Bien, ahora vamos a continuar. Voy a borrar esta partícula. que no era solamente para mostrarles. Y, como les decía, para evitar ese error, van a ir a donde dice el error, este... este... el error de DISTANFIELD, que les va a aparecer aquí un mensaje en rojo. Una vez que le den a guardar, y cierran todo, van a ir a editar, y van a ir a ajuste del proyecto. Aquí, en ajuste del proyecto, van a ir a RENDERING, que lo tenemos por aquí, RENDERING, y van a marcar la siguiente opción. Van a bajar, a donde dice LIGHTING, y van a marcar la opción, GENERAL MESH DISTANT FIELDS, y HBIT MESH DISTANT FIELDS. Los otros. OK. Les va a salir aquí, que tienen que reiniciar el Unreal, pues le dan a REINICIAR, y ya quedarían, prácticamente, esas partículas bien. Ya no se cortaría al mirarlas. ¿Ven como las miro y no se corta? Entonces ya estaría bien, y me genera también esa colisión. ¿Ven como saltan las partículas de agua? Van saltando al chocar con la roca, o al soltar, o sea, al chocar con la roca, y con el agua van saltando. ¿Ven? Esas partículas las podemos modificar también. Por ejemplo, quiero que me salgan, voy a ponerle aquí en uno. ¿Y ven como saltan? Saltan más, más arriba. Voy a darle aquí a la partícula, y ahí vemos mejor, que saltan hacia arriba, para esas gotitas. Le ponemos 0.0... 0... 0... No, 0.5, pongámosles. Cuando empiecen a rebotar, pues... ya se ve un poco más informe. Aún así, rebota mucho. Por ejemplo, si le doy a play, entonces, como les decía, voy a ir aquí, a la cercada, y ahí vemos las gotas, rebotando, más, más arriba, más duro. Bien. Esto lo podemos dejar así, o lo pueden, modificar aquí, en... en... como les decía aquí, 0.5, eh... máximo también, 0.5. Bien. Yo lo voy a dejar así, de momento. Y, eh... pues, ya tomarían esa cascada, por ejemplo, voy a volver a tomarla, y la voy a tirar aquí. Ah... ahí está. Ahí está. Ahí ya tengo dos cascadas. La toman, y la llevan a su tapar. Bien. Vamos a hacer el... el otro. El otro, eh... material. Vamos a hacer un material, que lo voy a dejar, eh... eh... la partícula que vamos a hacer, es esta de aquí. la... la... perdón, la... ops... bueno, la... esta. esta. Esta de aquí. Que también es como una cascada más chica. Para hacerlo, eh... van a descargarse este material. O sea, este material, digo, esta textura. Es básicamente eso. Van a... el otro mundo. Y van a crear un material. Un material nuevo, y, eh... lo van a abrir. En realidad es este. Lo que van a hacer, eh... tomar su textura, y la van a llevar a ese material. Yo le puse como nombre, cascada, eh... material 2. Entonces, llevan aquí su textura. Que es esta. Voy a borrar. Y van a llamar a un particle color. Así. Particle color. Y este de aquí. Van a llamar a dos Multiplay. Esto lo van a hacer, eh... con la tecla M de su teclado. Y el botón izquierdo del ratón, del mouse. Multiplay. Multiplay. B. Que serían este. Y este. Y este. Entonces. Ah... Voy a tirar esto un poquito más arriba. Partícula. La conectan con, eh... Y el... La textura. La conectan con, con B. Ok. Bueno. Yo creo que ya se entiende esta parte. Voy a guardarla. Lo llamamos. Ya lo llamamos. Y... Partícula. Eh... Este... Este... A con A. Y... A del RGB. De... La textura. Con B. El alfa. Con el A del Multiplay de abajo. Y el A de aquí. Lo... Con el B. De Multiplay. Este... Eh... Lo dejamos aquí en traslúcido. Le va a salir en opaco. A usted le va a aparecer así en opaco. Lo dejan en traslúcido. Y... Eh... Le ponen dos caras. Importante ponerle dos caras. A usted le va a aparecer aquí como un círculo. Pero... Ya les mostraré porque lo... Lo cambié en realidad no tiene nada... Nada que ver. Y debería aparecer así. Y le doy de aquí al... Al cuadradito. Esto en realidad es como la vista... Pre... Eh... La prevista nomás. Entonces así podemos ver y analizar como no... No irá quedando. Así es como se irá viendo. Pero no influye nada en... Atrás en el... En el... En el... Bien. Y entonces Multiplay. Lo van a... A unir con Base Color. Y con Emisive Color. Es Multiplay 1. Y el otro Multiplay. Solamente con Opacidad. Y van a guardar. Eh... Compilan. Guardan. Y van a hacer... Eh... Otra... Eh... Sistema de Particules. Van aquí. Sistema de Particules. Ya lo vimos. Y lo van a abrir. Entonces. Aquí. Vemos que tenemos dos. Partículas. Lo primero que van a hacer. Es el Spray GPU. Les va a salir aquí la letra en blanco. Pues simplemente arregla los Bounds. Por ejemplo. Aquí yo le voy a dar los Bounds. Y vean ustedes como están esos Bounds. Están... Eh... Fuera de sí. Si aquí le damos a la flechita. Y le vamos aquí donde es el 6-Pixel Bounds. Ahí ya me los deja al metro. Ahí ya los Bounds están bien. Entonces. Una vez que tengamos el Spray GPU. Despreocupense de esto. Aún no lo vamos a ver. A ver. Tienen el Spray GPU. Bien. Eh... Arreglamos las Bounds. Vamos a Generar. Ahora. En Generar. Vamos a hacer lo mismo. Y le vamos a poner constante de punto flotante de distribución. 100. Ok. No movemos nada más. Vamos a Vida. En Vida. Le ponemos 3 con 3. Porque quiero una vida que sea más corta. Incluso podría ser 1 con 1. Entonces ya... Eh... Sería más corta la vida. Ya no sería tan largo. A ver si lo pruebo aquí. Ya no me quedaría tan hasta abajo. Incluso debería ser más bajo. Porque sobrepasa más... Eh... De mi nivel. Que ya son más chicos. En realidad eso. A... 0.2 con... 0.2. Vean como... Como... Eh... Se ve más... Más corto esto. Parece ya... Incluso que era mejor. Vean. Como que realmente está chocando la... Esa agua de aquí. Si. Me gusta la... Así como está bien Ok, que más Estamos en vida Vamos a tamaño inicial Le ponemos 200 200, 200, 200, 200 Algo fácil No tan difícil Velocidad inicial Menos 200, 50, menos 100 Menos 200, menos 50 Menos 100 Tal cual, no movimos nada Color sobre la vida Ese no lo modificamos, lo dejamos tal cual Ajustar el tamaño Según la Bueno, aquí van Aquí Clic derecho Van a donde dice Tamaño, tamaño Y van a darle este que dice Ajustar tamaño según la vida Lo cliquean Aquí ya tengo otro Y le va a aparecer este Ajustar el tamaño según la vida Vuelven a abrir esto Esto también lo hicimos con el otro Sistema particular Y en el 0 Van a poner 0,5 0,5 0,5 0,5 En el 1 Le ponen 2, 2 y 2 Igual que el otro Aceleración constante La vamos a llamar Aquí en aceleración Aceleración constante Le va a aparecer esto Y lo dejamos en menos 300 No modificamos nada más Sino que este Menos 300 Ubicación inicial Y ese también lo llamamos aquí En ubicación 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 inicial Esto es lo mismo que el otro Le ponemos 1500 Y recordemos que el ancho De aquí hasta acá En el eje Y Y ustedes lo tienen que modificar De acorde A como es El ancho O el largo De la cascada Por ejemplo La cascada La habíamos puesto en 1800 Por ejemplo Si le ponemos aquí 2000 Es más Ancho para acá Es más ancho Como les explicaba Ahí Lo corrí mucho Para dar lo mismo Yo le voy a poner 1800 Creo 1800 Bien Miren Fíjense lo que pasó Si le doy a 3000 Ups 3000 Se me hace Esa parte más ancha Y esta parte Más corta Porque es la parte de acá Que vamos a ver ahora Bien Pero le voy a poner 1800 Y ya Seguimos Entonces Ubicación inicial 1800 En el rango Y No movemos nada más ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir aquí Arriba Y vamos a hacer clic derecho Vamos a ir donde dice Emisor Y vamos a poner Duplicate Emiter Se lo va a abrir esto Exactamente Con lo mismo de aquí Duplicamos Este Lo duplicamos acá Exactamente Lo mismo Entonces Ya no hay Nada más que hacer Llamamos Este Ya no va a aparecer Porque La duplica de este Es necesario No Necesario Ponemos el mismo material Ese sí Tienen que fijarse Eso El material El mismo material En general Pues le va a aparecer Lo mismo Si nos vamos aquí En general Sale 100 Deficial Podemos ir Modificando Sus valores Pero Lo voy a dejar Tal cual Vida Tenemos 0.2 Y aquí Tenemos un 3 ¿Por qué? Porque modifique Esta vida Recién Bien Le voy a poner Cuánto le tenía De un vida 0.2 Vida 0.2 Para que me haga lo mismo 0.2 Y 0.2 Pues ya La cascada Me queda No tan larga La cascada de larga Me ha quedado más corta En realidad Bien Eso es lo que quería Tamaño inicial Tenemos 200 En todos sus ejes Tamaño inicial 200 En todos sus ejes Velocidad inicial Menos 200 50 Menos 100 Menos 200 Menos 50 Menos 100 Velocidad inicial Pues lo mismo Color Sobre la vida Nada No le habíamos puesto nada Ajustar el tamaño Según la vida 0.5 0.5 0.5 222 Y acá También 0.5 222 Aceleración constante Menos 300 Aceleración constante Menos 300 Ubicación inicial En el eje Y 1800 Y este 1500 Le vamos a dar 1800 Igual que el otro Bien Voy a darle a 6 Y ya tendríamos esta parte Simplemente la llevamos Hasta aquí Y ya tendríamos esa parte De ahí Ahora el humo El humito Nosotros tenemos aquí En contenido Voy a contenido Startup content Que es que Iniciar tese Con Startup content Tenemos aquí Unas partículas Y tenemos esta Que es humo Voy a abrirlo Y voy a arreglar Esas Bounds Pues ahí está El humo No se ve bien Ahí está Esto es humo Ocupé este Para darle ese efecto Y lo dejamos Todo tal cual Y lo único Que vamos a mover Es ubicación inicial Eso lo vamos a dar Aquí en Ubicación Si me pierde Esta ubicación Ubicación inicial Y ubicación inicial Va a ser el rango De 1200 Que es Yo le puse Que es el rango Del largo De la época Bien Simplemente eso Ya da el efecto De la época Que es agua O negrina Del mismo agua Deberíamos modificar Más este humo Pero yo lo voy a dejar así Tú ahí mueves Los parámetros De acuerdo a lo que tú quieras Bueno Y eso ha sido Todo el tutorial Algo cortito O no tan corto No sé Cuánto me va a quedar Pero ese es De cómo yo haría Más o menos Esta La cascara ¿No? Espero que te haya gustado Voy a dejarlo ahí Sí Se ve que Que empieza Cuando le damos a play No importa Aquí le podrías poner Un sonido igual De cascada Que habría mucho Muy bonito Estos árboles Están todos Unpinados Aquí estamos Aquí estamos En la parte de arriba De nuestra cascada Y bueno Ahí ha quedado La cascada Lo puedes modificar Mucho más Yo simplemente Te coloco aquí Los pasos A seguir Pues bueno No me enrollo más Y te dejo Ahí El tema De la cascada Los veríamos En el próximo tutorial Espérenos Va a estar Bueno Lo que estoy haciendo Así que Esto ha sido todo Por el día de hoy Si te gustó Dale un like Por favor Que me ayuda mucho Y suscríbete al canal Y de nuevo Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Y de nuevo